Nunca he tenido miedo a la vida Nunca puse peros para seguirla Nunca negué a la vida sus derechos sobre mí Nunca jamás en naturaleza dejaré de existir Siempre procuré seguir lo que me enseñaron Siempre ordené mi vida para hacer el bien Siempre subí y salté los escalones encontrados Siempre me ayudé pensando en los padres que amé Y no es presumir Y no es dejarme flores Es simplemente que no creo Y me suenan dentro Esos tambores Siempre supe equilibrar a personas negativas Siempre encontré la amistad en las más positivas Siempre fueron pocos esos buenos amigos Siempre se llevaron de mí Un diploma merecido Y para lo que me queda por vivir Y para lo que me pueda aún llegar Solo espero que lo que me tenga que pasar Sea como lo que deseo O como lo que ya viví Y no es presumir Y no es echarme flores Es simplemente que lo creo Y me suenan dentro esos Tambores